Debates, opiniones, entrevistas, en tu programa Hablemos Claro. Buenas noches amigos televidentes, bienvenidos a un programa más de Hablemos Claro. Hoy jueves 30 de julio del año 2020, bueno, se nos va julio, ya prácticamente se acabó julio, se terminó julio. ¿Cuántos memes han hecho del pobre julio? El pobre julio Iglesias se ha hecho famoso en este mes. Tengo el gusto y el honor en presentarles a mi invitado, vía Sky, el secretario privado de la presidencia, el señor Ernesto Castro. Buenas noches, licenciado. Hola Will, un gusto, buenas noches, un gusto estar aquí, también para mí es un honor estar invitado en tu programa. Te envío un saludo, envío un saludo también a todos tus televidentes. Bueno, señor secretario, hoy le vamos a dar fuego al cañal, así que prepárese que yo le voy a tirar la gasolina de avión y usted solo pone el fósforo, porque hay mucho de qué hablar. Vamos a iniciar con una preguntita que se la están haciendo también muchos salvadoreños en su mente y entre ellos se preguntan y no encuentran como una respuesta correcta. Para mí es obvio que los diputados no están ayudando mucho al gobierno, pero ¿qué opina usted de la actitud de los diputados en el caso de que veo que quieren ahogar económicamente al gobierno? Bueno, porque no le aprueban prácticamente lo necesario. Sí, Will, creo que en primer lugar se debe de aclarar y es justo aclarar de que no son todos los diputados. Es una parte que hoy por hoy domina la asamblea legislativa, llámesele específicamente la fracción de ARENA, del FMLN y del PDC, específicamente el diputado Parker. Ellos son los que hoy por hoy están dominando la asamblea legislativa. Eso creo que es el primer punto que habría que aclarar. El segundo punto es que esta fracción, que al final es un solo bloque, ellos en realidad no están intentando ahogar al gobierno. Ellos están intentando ahogar al país porque los recursos que van para el gobierno son los destinados para el funcionamiento, para el buen funcionamiento del país. Y es sobre todo en estos momentos que tan tan necesarios son por la coyuntura que estamos viviendo, que todos ya la conocemos. Entonces, es increíble, pues, no se puede entender por qué la actitud de este grupo, de este bloque que está en la asamblea, hoy por hoy dominando y tomando decisiones. Entonces, sin embargo, yo lo que te podría decir es que creo que es un tema, uno es un tema electoral y otro es un tema en el que ellos están temerosos de lo que pueda pasar con ellos ya en lo personal, con cada uno de estos diputados que muchos de ellos ya van para afuera. Señor secretario, ¿qué le podría pasar al país o qué nos podría suceder a nosotros los ciudadanos de que los 60 malos diputados, arena y frente, no le sigan aprobando los préstamos al gobierno, ya sean los préstamos del BID o del BMI y otro tipo de préstamos que el gobierno necesita para financiar todo este tema de la pandemia? ¿Qué le podría suceder a la nación de mantenerse esto? Bueno, solo para hablar ejemplos cortos sobre esta pregunta, hoy por hoy tenemos 550 millones del BID en la asamblea legislativa, dos de 250 y uno de 50, que están solamente para levantar la mano, ratificar y que se haga efectivo. Entonces, ¿qué es lo que hay en estos 550 millones de dólares? De esos 550, el 30% es para las 262 alcaldías del país. Fíjate bien, hay 24 millones de dólares que está destinado para los veteranos, para el pago de los veteranos. Hay 50 millones que están destinados por medio de FOPROMID, que va también para el tema de la pandemia. Estamos hablando del pago de doctores, de compras de insumos, de compras de medicinas, de seguir readecuando los diputados, el sistema de salud, los hospitales. Entonces, solo mencionarte esas cosas, estoy diciendo de que los veteranos se quedan sin lo que reciben mensualmente. Te estoy mencionando de que las 262 alcaldías se quedan sin recursos. Te estoy mencionando de que los doctores que en esta coyuntura han tomado ese protagonismo, ese heroísmo de estar en la primera línea, salvando literalmente vidas todos los días, no va a haber para pagarle sus salarios. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este país? O sea, vamos a colapsar. Vamos a colapsar, no producto de la pandemia directamente, sino que producto de las decisiones que está tomando este grupo de diputados en la Asamblea Legislativa, que nos van a llevar al colapso. No va a ser la pandemia directamente, como te decía y te lo repito, sino que es la decisión de ellos. Ellos están aduciendo muchísimas cosas que no tienen ningún sentido, pero al final, Will, ahorita tenemos que salir de esta emergencia, de esta pandemia, que todos los días está matando salvadoreños. Entonces, no entiendo cómo ellos no logran ver eso. Lo que yo veo, señor secretario privado, que de esos 550 millones que están pendientes, ya solo de apretar el botón, como les dije el presidente, que aprietan el botón, el 30% para las alcaldías, estamos hablando de 165 millones para las 272 alcaldías, y 385 serían para el gobierno. Imagínese, no sé cómo decirlo, el grado de ceguera o de ignorancia, le voy a llamar así, pero la palabra correcta es otra. Estos 165 millones regados en las 262 alcaldías, distribuidos en las 262 alcaldías, mueven la economía de esos 262 municipios, y son alcaldes, el 80% de alcaldes, de los dos partidos que no dan los votos para que aprueben esto, que dejaré ni frente. Estarían ayudando a la economía de 262 municipios, porque las alcaldías invierten en compras, invierten en obras, y se empieza el dinero a circular, y hay obras, hay fuentes de trabajo, hay de todo, señor secretario general. Es correcto, Will, tenés toda la razón, es lo que te decía anteriormente, y lo que cuesta entender el porqué de estas decisiones, ellos están en una posición de no importa lo que pase, aquí nosotros vamos a seguir en nuestro capricho, vamos a seguir viviendo en nuestra ceguera, en nuestra burbuja, creo de que tú te habrás dado cuenta, nosotros en lo personal, yo he estado reunido en casa presidencial con muchos alcaldes, ojo, alcaldes incluso del partido Arena, más de algún alcalde del partido FMLN, con los alcaldes de Gana, del PCN, del PDC, que han estado representados ahí, y hemos estado reunidos con ellos, escuchándolos, las necesidades, lo que tú decís, cuánta falta le está haciendo a cada uno de estos municipios del país, a todos esos alcaldes que ellos nos han dicho, miren, nosotros ya no aguantamos esta situación, y el dinero está ahí, es un préstamo, es un préstamo con intereses bajos, con buenas condiciones, que ellos por no querer apretar ese botón, ojo, también quiero aclarar algo, Will, hemos tenido muchísimas reuniones, ya con los diputados, con la Comisión de Hacienda, en donde se les ha explicado, una, dos, tres, cuatro, cinco veces, las mismas cosas, y ellos siguen, con la misma postura, es con la misma postura, y uno les dice, pero miren, yo no entiendo de qué se trata, o sea, ¿cómo vamos a detener al país? Esperemos, salgamos de esta coyuntura, salgamos de esta emergencia, unámonos, se los hemos pedido, es más, aprovecho la oportunidad, para decirle a este grupo de diputados, en la Asamblea Legislativa, de que dejemos nuestras, nuestras agendas, es que, es que mira Will, este no es un tema político, hombre, y ahí es donde ellos se han equivocado, este es un tema, de país, este es un tema, en donde nos debemos de unir, en donde tenemos que sacar adelante, esta emergencia, ¿sabes qué? Va a llegar momento, después, va a llegar un momento, después de esto, en donde, donde nos podamos agarrar, las agendas políticas, si quieren, y nos volvamos, y nos volvamos a pelear, y a decir, nos cosas, claro, no es el mejor escenario, pero si ellos quieren, pues, no es eso lo que necesita el país, ni nunca lo va a necesitar, pero si ellos quieren, lo retomamos de nuevo, pero hoy, tenemos esta emergencia, tenemos salvadoreños, tenemos municipios, tenemos alcaldes, tenemos habitantes, que se están enfermando, en todo el país, se están infectando, y que están, lamentablemente, muriendo, los hospitales, están, están llenos, los doctores, están haciendo, un, un, un esfuerzo, extra, para atender, esta pandemia, yo, yo siento, de que todos los salvadoreños, Will, los medios de comunicación, medios como el tuyo, gente como tu, como tu persona, y como muchos más, están, están, estamos poniendo, de nuestra parte, si los, los únicos, que no quieren poner, de su parte, son ellos, son este grupo, de 60 personas, que hoy por hoy, está queriendo hacer, colapsar el país, y que no logran entender, ninguna razón, o sea, es, 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 es inconcebible, como, incluso, ellos, viéndolo, ideológicamente, y con sus banderitas, ellos están dispuestos, a hacer, colapsar, las alcaldías, de sus propios partidos, entonces, hombre, yo, yo no sé, qué sentirá un alcalde del FMLN, o un alcalde de Arena, en estos momentos, el saber de que el dinero, ahí está, que sólo es, de apretar un botoncito, y que ellos, que los mismos diputados, a los cuales ellos, en sus alcaldías, y en sus municipios, tanto apoyan, en la hora de las elecciones, que, que muchos, muchos alcaldes, sólo ven a estos diputados, en la época de las elecciones, entonces, qué sentirán estos alcaldes, digo yo, en estos momentos, en los que apoyaron, los apoyaron, para ser diputados, y que ahora, estos, les están dando la espalda, yo, 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 no sé, de qué se trata esto, ¿de qué se trata esto? Yo, conozco varios alcaldes, y ellos tienen, la confianza, de decirme cosas, que ellos no pueden decir, en un medio de comunicación, porque su partido, los puede, incluso, hasta no dejarlos participar, en la contienda electoral, son capaces, de perder, de sacrificar una alcaldía, si un alcalde, se sale del huacal, hablando más de la cuenta, me dicen los alcaldes, mire, Will, me dice, usted, que conoce, al secretario privado, este, dígale, que de parte de nosotros, como cuatro, cinco alcaldes, de arena, de arena, de aquí de oriente, este, nosotros, me dice, en estos tres meses, que tuvimos de pandemia, no tuvimos ingresos, en las alcaldías, tenemos que pagar planillas, de los empleados, tenemos que pagar proveedores, tenemos que, tenemos proyectos, que los dejamos a mitad camino, porque nos agarró la pandemia, en el camino, debemos esos proyectos, dígale, por favor, que, que nos ayuden, y le digo yo a los alcaldes, si el problema es que, a quien le tenés que pedir ayuda, amigo, le digo a los alcaldes, es a los diputados, de tu partido, porque, si no te queda claro, que de cada préstamo, que ellos aprueben, el 30% es para ustedes, y ese es un gran oxígeno, para que ustedes puedan pagar sus deudas, pagarle a los empleados, y reponer la plata, que les ha dejado, de entrar, en estos tres meses, de, de, de cuarentena, pues, el, el, el problema, estén tus diputados, de tu partido, ellos tienen la solución, y me dicen ellos, que le dicen los diputados, a los alcaldes, los reúnen, mire, que ya no, estamos confundidos, no hallamos a quien creerle, porque cuando, el diputado nos reúne, de la zona, y nos reúne a todos los alcaldes, nos dice, que ellos están listos, para apretar el botón, lo único que el gobierno no ha llevado la solicitud del préstamo, entonces, me dicen los alcaldes, ¿qué hacemos? Pues mire, yo le puedo garantizar, le doy yo, le puedo garantizar, y le doy mi palabra de caballero, que su diputado le está mintiendo, eso le dicen a los alcaldes, señor secretario, Wil, fíjate que, tú, muy bien lo mencionabas, todos los problemas, que nos ha llevado, la pandemia, y a dónde dejas, los problemitas, que tuvimos, con las tormentas, Wil, que se vienen a sumar, a lo que ya estábamos viviendo, o sea, imagínate, el tema de la pandemia, cómo veníamos un par de meses así, y viene el invierno, y nos recibe con estas tormentas, que también, cuántos destrozos hicieron en todo el país, ok, yo le digo a los diputados, y eso que te han dicho los diputados, lo mismo, esos diputados nos lo han dicho a nosotros, en las reuniones que hemos sostenido con ellos, yo invito a los 262 diputados de este país, entiendo de que, para el día de mañana, han convocado a plenaria, yo invito a los 262 alcaldes, a que lleguen mañana a la asamblea, a que lleguen a la plenaria, ellos, independientemente, como alcaldes, representando cada uno, a los 262 municipios de este país, que lleguen a la plenaria, nosotros los invitamos, y que ahí se den cuenta, quienes son, los que no están, los que están queriendo, bloquearles, ese dinero que está, solamente para, para apretar ese botón, ahí se van a dar cuenta, creo que el día de ayer, ayer o antier, que fue la plenaria, incluso, llegó, una, una, un equipo, de, del gobierno, acompañado, con un equipo de Fomilenio, porque ese es otro tema, que te voy a decir, dentro de estos préstamos, hay un compromiso, que se hizo, de país, que no lo hizo, este gobierno, que lo hizo, el gobierno pasado, pero es un gobierno de país, con el proyecto, Fomilenio, que tanto beneficio, le ha traído, a nuestro país, es el segundo convenio, Fomilenio 2, en donde el país, en la administración pasada, firma un compromiso, y este compromiso, es una contrapartida, de 75 millones de dólares, que no se va a poder cumplir, por, por, por la misma obstrucción, que ellos tienen, este país, Will, va a perder Fomilenio, ¿sabes lo que eso se va a significar, para el día de mañana, para el futuro de este país, para los próximos, si es que existe, alguna esperanza, de un Fomilenio 3, eso se acabó, es como esos préstamos del BID, no solo es el hecho, de perderlos, sino que nosotros, ante el BID, dejamos un antecedente, como país, que va a ser muy difícil, para futuros préstamos, ese antecedente, va a ser un antecedente, no fasto, para este país, entonces, todas esas cosas, yo invito, a los 262, alcaldes, de este país, a que lleguen mañana, a la asamblea legislativa, y que ahí, que vean, junto con nosotros, que nos acompañen, a platicar, con los diputados, a platicar, con esta, con estos diputados, de ARENA, y del FMLN, y que, y que, y que nos ayuden, a explicarles, por, veintiaba vez, de la necesidad, que nosotros tenemos, es que no es, que nosotros queramos, es la necesidad, del país, y no es, al gobierno, al que están ahogando, ni es al gobierno, al que van a beneficiar, es la población, que está necesitando, y esperando, esos recursos, o sea, es, es inconcebible, lo que ellos, están haciendo, y cómo están queriendo, manipular, las cosas, entonces, será, mañana, repito, por tercera vez, hago la invitación, a estos diputados, a, a, a estos alcaldes, de las doscientas sesenta y dos, eh, municipalidades que existen, municipios, que lleguen, y ahí, nos sentamos con ellos, nos sentamos con la comisión de, de, de Hacienda, y luego, nos sentamos, con todas las comisiones que quieran, y vemos en la plenaria, quienes son, los que apretan el botón, y quienes no, así de sencillo, güey, señor secretario, expliquémosle mejor, más amplio, al pueblo salvadoreño, qué es, y qué significa, Fomilenio II, cuántos millones de dólares, nos regaló, porque así, eso es así, regalado, los Estados Unidos, cuántos millones, va a poner, el Salvador, para el Fomilenio II, y cuál es el proyecto, que se está haciendo, con la plata, del Fomilenio II, que es la calle, que viene del aeropuerto, hasta Zacatecoluca, y no sé, si hay algún otro proyecto más, expliquémosle, más detalladamente, al pueblo salvadoreño, ese, ese punto, señor secretario, Fomilenio II, con Fomilenio II, ya estamos sumando, más de mil millones, regalados, de los Estados Unidos, se ha hecho, una contrapartida, fíjate bien, una contrapartida, que, como país, y es algo que, fíjate, cómo son las cosas, güey, lo firma, el gobierno, la administración pasada, la administración, del FMLN, o sea, ellos lo, lo estudiaron, lo discutieron, y lo firmaron, en nombre del país, ¿sabes qué es lo menos, que se puede esperar ahorita, Will, que los 23, diputados del FMLN, apretaran ese botón, pero hoy no se acuerdan, quizás, de lo que, del compromiso, que ellos hicieron, como país, cuando ellos estaban, en la administración pasada, quizás ya no se acuerdan, y ellos quizás, ya no logran entender, lo que esto va a significar, no solo el hecho, de esa carretera, como tú lo acabas de decir, por ejemplo, en FOMILENIO, hay, hay un proyecto, ahorita, de casi 400 escuelas, Will, en donde se va a, no solamente se van a, 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 a readecuar, esas, esas escuelas, en todo el país, se les va a dar conectividad, también, para que se pueda, para que se pueda tener, una mejor, interacción, entre los alumnos, independientemente, de la, de la, de donde vivan, o de la condición, que tengan, estamos hablando, de más de 400 escuelas, de los municipios, de las escuelas, con más necesidades, en este país, es un proyecto, que se va a perder, y de todos esos millones, que nos han regalado, que son más de mil, regalados, de Choto, como tú lo decís, es una contrapartida, de 75 millones, que están, en estos préstamos, que nos, que el país, tiene que, tiene que, eh, tiene que, cumplir, esa responsabilidad, que adquirió, el país, a través, de la administración, pasada, y eso, todo eso, se va a perder, estamos hablando, de más carreteras, no solamente, de lo que tú decís, estamos hablando, de proyectos, de conectividad, estamos hablando, de, de, de proyectos, de firmas electrónicas, que también, están saliendo de allí, estamos, estamos hablando, de una frontera, de, de Angiatú, que agiliza, el comercio, en este país, que, que va a ser una frontera, es una frontera nueva, prácticamente, y moderna, todo eso, se va a perder, señor secretario, de esos, mil millones, que nos iba a dar, de choto, regalado, los Estados Unidos, cuánto, se había gastado, o se había invertido, en el gobierno anterior, y cuánto falta, por invertir, en este nuevo gobierno, mira, el gobierno, el gobierno anterior, había dejado, si más no recuerdo, creo que, con un 60%, se encontró, en junio, del año pasado, a mediados, de junio, del año pasado, cuando tuvimos, la primera reunión, con, Fomilenio, que es una junta directiva, que está conformada, incluso, por representantes, de la empresa privada, FUSADES, muchas instituciones, el gobierno, de Estados Unidos, obviamente, el gobierno central, bajo, varias, con muchas instituciones, por ejemplo, ANDA, está, hay, 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 hay alcaldes también, hay representación de alcaldías, lo tuvimos, con un atraso, y, una de las, de las, principales objetivos, que nos pusimos, en esa primera reunión, es acelerar, para lograr, aprovechar, estos recursos, que ahí estaban, porque, te comento, Fomilenio 2, termina ahorita, en septiembre, o sea, es, y, y, lo que no estamos, lo que, lo que no podemos lograr, eh, a razón, de esta decisión, de estas malas decisiones, que se están tomando, en la asamblea legislativa, todo eso, todo eso se va a perder, también, te quiero comentar, Will, que ya estábamos, coment, eh, ya estábamos en pláticas, no avanzada, pero ya habíamos comenzado, algunas pláticas, con el gobierno, de Estados Unidos, y con MC, MC, eh, la, que es Fomilenio, eh, la corporación, eh, de Fomilenio, ya estábamos, comenzando a platicar, de un nuevo Fomilenio, de un Fomilenio 3, eh, pero, pero hoy por hoy, todo eso va a quedar, completamente, eh, atrasado, pues, o sea, va a quedar nulo, mejor dicho, eh, y, y, y eso es, eso, eso sí va a ser un gran problema para este país, por todo lo que está, lo vamos, lo que no vamos a aprovechar, y por lo que vamos a perder, que son dos cosas, eh, que igual nos implican pérdida, las dos. ¿Hasta cuándo tiene de plazo, señor secretario, El Salvador, para poner esta contrapartida, o esta contraparte de 75 millones, a, a los mil millones que nos está regalando el Fomilenio, ¿hasta cuándo es la fecha tope, máximo, para poder poner ese dinero, El Salvador? Son más de mil millones, pero esa es una, eh, tenemos fecha para el 9 de septiembre, si, si más no me, si no me equivoco, es el 9 de septiembre, mucho antes de eso, tenemos que ver, que mandar la carta, en donde nosotros nos comprometemos, eh, que vamos a cumplir la responsabilidad que tenemos, no como gobierno, sino que como país entero, necesitamos, de hecho, es la otra semana, nosotros tenemos que mandar esa carta, pero si el día de mañana, en la plenaria, eh, los diputados, eh, deciden no votar por este, préstamo, ahí se acabó todo, Will, ahí perdimos, en ese momento, este país perdió, por milenio. Perdería, casi 600 millones, que faltan por gastarse, y perdería también el crédito, de 250 millones, que vence también, ya, en la primera semana de agosto, ¿verdad? Que ya tiene como 6 meses, de estar ahí, esperando que aprieten el botón. Es correcto. Yo, incluso, quisiera aprovechar también, hacer, eh, otro llamado, como lo hacía anteriormente, a los diputados, que de verdad, que pongan su mano, en la conciencia, eh, entiendo que más de algún diputado, y, y lo han manifestado, más de alguno me lo ha hecho, eh, llegar, es, eh, que el día de mañana, están con la intención, eh, según ellos, queriendo amenazar al gobierno, y, y lo repito, no es al gobierno al que amenazan, ni al que afectan, sino que, están amenazando, eh, las necesidades de la población, y es, eh, son las necesidades, con las necesidades de la población, con la que están jugando, y ellos están queriendo entrar en un juego, como de chantaje, que el día de mañana, esperaría que aunque sea, esos 250 millones, que están por vencer, y eso se vence, en entiendo yo, que es, eh, bueno, mañana, que si, si no se logra, si no se logra esa aprobación, también se van a perder, pero de inmediato, y están queriendo llevar, los otros, eh, 300 millones, que quedan los otros 250, más 50, 300 millones, para después de las vacaciones, como, como que si en este país, estamos para, 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 para que platiquemos después de vacación, cuando todo es urgente, entonces, que por lo menos el día de mañana, eh, logren entender, y logren aprobar, uno de los préstamos, que tanto se necesita, que no es el gobierno, lo repito, y no me canso de repetirlo, es la población, la que lo están necesitando, son las 262, alcaldías, que lo están necesitando, que por lo menos, el día de mañana, logren entender, de que, si ellos no se ponen la mano, en la conciencia, dejan, la agenda política, y, y, y no logran entender, que es hora de unirnos, por lo menos en este momento, para sacar adelante al país, mañana mismo, vamos a perder, muchísimo, más, que el dinero, y es que representan esos préstamos, muchísimo más. Señor Secretario, este, como gobierno, ¿cómo han estado ustedes, manejando la pandemia, de qué manera han logrado, manejarla hasta este momento, sin tantos recursos? Porque hay mucho préstamo aprobado, pero muy pocos préstamos ratificados, ¿cómo han hecho, qué, han hecho magia en el presupuesto, o tienen muchas deudas, o, ¿qué han hecho? Pues, porque han logrado salir adelante, pero, sin, sin oxígeno, sin ingreso de dinero, pues, con cuarentena, la gente no paga impuestos, no paga IVA, no paga fobial, y, definitivamente, de lo que se nutre, el gobierno, en dinero, en ingresos, es de los impuestos, pero, como todo ha estado cerrado, pues, prácticamente, casi ha sido todo de salida, yo fui funcionario, y maneje presupuesto, no entiendo, como ustedes, están saliendo adelante, sin ingresos. Definitivamente, es un tema, que ha golpeado, al mundo entero, ¿verdad? todas las economías, en donde están también incluidos, todos los gobiernos del mundo, han tenido este golpe económico, y nosotros, no somos la excepción, el país, ha tenido un golpe económico, también, al igual que todo el mundo, al igual que toda la gente. Nosotros, y el presidente Bukele, es algo que siempre lo ha dicho, y lo ha manifestado, desde los inicios, de este proyecto, de este sueño político, que él ha tenido, y que, lo ha llevado, paso a paso, con la compañía, con la ayuda de Dios. Señor secretario. Sí, Will. Sí. Hagámosle un llamado, que también llame al presidente, hombre. Digámosle al presidente, que llame al programa, y que, también, de su punto de vista, pues, también, que, que el presidente diga, que, que esto es serio, la plenada de mañana, es seria, para El Salvador, señor secretario. Así que, con su permiso, señor presidente, si está viendo el programa, no se vaya a enojar, por el sillón, y el cuadro, que el secretario, tiene atrás. Pero, ni, ni vaya a llamar, señor presidente, con la gorra hacia atrás, que cuando el presidente, llama con la gorra para atrás, nos preocupa a todos. Así es que, señor presidente, aquí está, creo yo, vamos a ver, espérate, vamos a ver, buenas noches. Will. Hola. Salud, ahí, a mi secretario privado, Ernesto Castro. Bueno, aquí está. Ese cuadro que viste ahí, yo lo pinté, Will. Ah, ese cuadro, tú lo pintás, ¿usted lo pintó? Sí, yo lo pinté, claro. Es cierto. No, no, broma, broma. No, un saludo a todos los, todos los, todos los audientes, saludos a Ernesto. Yo, yo quiero decirte que yo conozco a Ernesto, desde hace casi 20 años, ahí cuando lo es, todo anciano, yo lo conocí cuando él era joven, aún, era un adulto joven. Y, y pues, hemos sido amigos desde entonces, una persona de mi total confianza, tú sabes de que, como te mencioné la edad pasada, habrán muchas caras de diputados por las cuales escoger, habrán diputados que no, la mayoría no los conozco, te juro, la mayoría no los conozco, tanto Gana hizo su proceso, el CD hizo su proceso, Nueva Ida hizo su proceso, yo no me inmiscuí en ninguno de los procesos, porque así debe ser, yo creo que el presidente debe hacer su trabajo presidente, no su trabajo de partidario, porque para eso están los partidos, para hacer su trabajo partidario, que también es importante para el país. Pero el caso de Ernesto es una persona que yo conozco, lo conozco, conozco a su esposa, lo conozco a él, lo conozco a sus hijos, nosotros nos conocemos con mi esposa desde hace muchos años, y tenemos la plena confianza en él, tanto para ponerle un cargo de secretario privado, que tú sabes que de todos los cargos del gobierno, es el cargo más cercano al presidente, y es un poco extraño que el secretario privado vaya para diputado, pero en este caso, él me pidió, bueno, me pidió el consejo, más que la autorización, y yo estuve de acuerdo porque yo creo que vivimos momentos especiales, que requieren de medidas especiales, y si bien no es usual que un secretario privado de la presidencia vaya para diputado, vaya a la asamblea legislativa, en estos momentos, por lo mismo que Ernesto te estaba diciendo, es que necesitamos un cambio radical en la asamblea legislativa, y el pueblo lo tiene clarísimo, es decir, Ernesto te comentó lo del Banco Mundial que se va a perder, los 250 millones si no votan, lo del Fomilenio que ellos mismos firmaron y se puede perder, si no lo aprueban, hay mucha presión del gobierno de Estados Unidos, hay mucha presión del mismo Banco Mundial, el mismo Banco Mundial ha hablado con la gente de Arena, que deben de dar los votos, porque si no se van a llevar ese dinero a ponerlo a disposición para otros países, y yo te juro, que los otros países no van a pasar 5 minutos cuando ya no van a haber aprobado, porque nadie rechaza dinero barato, es decir, es diferente ir al mercado de Nueva York a querer conseguir préstamos al 10, 15%, aquí estamos hablando de préstamos al 2%, 2%, son préstamos de ayuda, pero nos lo ofrecieron para la pandemia, y los fondos no son para el gobierno, no es que ahí vamos a agarrar para pagar salarios, no, los fondos están específicos, ahí hay 20 millones para la emergencia sanitaria, hay 83 millones de dólares, 83 millones de dólares para las alcaldías, es decir, de esos 250 millones de dólares, 83 millones de dólares son para las alcaldías, ¿y las alcaldías tú sabes hermanos de quiénes están? La gran mayoría de las alcaldías están hermanos de arena. ¿Y el frente? Y un buen grupo de alcaldías están hermanos de la arena. Entonces, 83 millones de dólares van para sus propias alcaldías, hay 24 millones de los cuales no quieren aprobar, solo quieren aprobar 12 en las negociaciones que han estado discutiendo, y que tal vez Dios quiera, aprueben una parte mañana. Hay 24 millones para 70 mil excombatientes y veteranos de la Fuerza Armada. Es decir, no es dinero para el gobierno, es dinero para 70 mil familias de excombatientes, es dinero para comprar los medicamentos. Ahorita estaba conversando con la gente del Hospital de Salvador, con los médicos españoles que han venido a ayudarnos, y me estaban pasando videos de las cientos de personas, cientos de personas que están con oxígeno en cama en el Hospital de Salvador, Uy, te paran los pelos de punta cuando lo ves. Ves cientos de personas en fila, todas esas camas que se dieron a la cadena nacional en fila, pero ya no hay personas con los monitores, quitando tener los números, cada quien con sus cifras, la saturación del oxígeno, la presión arterial, el pulso cardíaco, etc., el ritmo cardíaco, todo, la gente con oxígeno, gente entubada, gente con cándula de alto flujo, que es una cándula, es una, entre la mascarilla, y la entubación, batallándose entre la vida y la muerte, ver los doctores, las enfermeras, todos, ni siquiera se identifican, porque todos andan con esos trajes de bioseguridad, nivel 3, corriendo para arriba y para abajo, todo el mundo batallando entre la vida y la muerte, batallándose entre la vida y la muerte, y otro batallando contra la muerte, para salvar, ser los instrumentos de Dios, para salvar en la vida a esta gente, y requieren medicamentos, requieren insumos médicos, ahí va el funcionamiento del hospital, y no lo quieren aprobar, entonces, ¿cómo es posible que tenemos un hospital, de boca de médicos españoles, que si lo digo yo, lo dices tú, lo dice Ernesto, de boca de médicos españoles, una maravilla de tecnología, y no quieren financiar su funcionamiento, es decir, quieren dejar sin medicina a nuestros pacientes, y ¿qué va a pasar cuando, ahorita, gracias a Dios, todavía tenemos, pero ¿qué va a pasar cuando, dentro de 15, 20 días, nos quedemos sin, sin los medicamentos para los pacientes? ¿Qué le vamos a decir? Mira, no le puedo poner su dosis, de tosir y su mal, porque fíjense que el gobierno, decidió, la asamblea legislativa, decidió no aprobar los fondos, y como dice Ernesto, el dinero que ahí está, no es que vamos a ir a conseguir el dinero, que vamos a ir a buscarlo, el dinero que ahí está, en el caso del Fondo Milenio, el dinero que ellos se comprometieron, a ponerlo de contrapartida, te regalan mil millones de dólares, y te dicen poner 75, para demostrar que tienes algún compromiso, también con los proyectos, ni eso quieren aprobar, Bueno, señor presidente, el señor secretario privado, ha estado planteando acerca de eso, y a mí me preocupa, a mí lo que más me preocupa de todo esto, también aparte de lo de la pandemia, que es gravísimo, que se vayan a perder esos casi 600 millones, de chotos regalados, que nos está dando los Estados Unidos, con el Fomilenio, solo por no tener una contrapartida, de como de 70 y algo de millones, que dijo el secretario. Es que el nivel de odio que le tienen al pueblo, yo pensaba que me veaban a mí, porque obviamente ellos son adversarios políticos, y pues ellos me ven como un adversario, y pues ellos sienten que me golpean a mí, golpean al gobierno, y eso pensaba yo, y se pasaban llevando al pueblo de enfrente, por tenernos a nosotros, tenernos al pueblo, digamos. Pero luego lo pienso mejor un poco, y yo creo que el odio se lo tienen a la gente. Es como un resentimiento de por qué no votaron por ellos, y tú lo ves, y te puedes dar cuenta de eso, cuando ves el tipo de cosas que ponen en sus tweets, o lo que dicen en sus entrevistas, ellos se quejan del pueblo por no votar por ellos, se burlan del pueblo por no votar por ellos, les dicen ignorantes, les dicen focas, les dicen... Y yo digo, si tú ves la gente que nos apoya, que lo que menos tienen es focas. Si tú ves esas nuevas ideas, por ejemplo, se dio un proceso electoral, ahí están en guerra civil, por las candidaturas, ahí no hay nada de focas. Si tú ves ganas y nuevas ideas, son dos agrupaciones distintas, se ve otra agrupación distinta, muy lejana, ideológicamente gana, por ejemplo. Yo no veo focas, nos reclaman hasta que, ¿por qué hicimos esto? ¿Por qué pusimos a fulano? ¿Por qué nombramos a fulana? En tal lado. Y cuando ves las elecciones de arena, por ejemplo, que el partido les dice, les vamos a poner 84 diputados, 84 precandidatos, para que ustedes cojan 84 candidatos, que son una ridiculez aquí en la China, y ves a los tallenes callados, nadie dijo nada, ¿quiénes son las focas? Entonces, ni siquiera los diputados que no los dejaron correr para la reelección dijeron algo. Entonces, cuando tú ves eso y tú ves cómo ofenden a la gente, cómo ofenden a la gente que no los apoya, y con razón, milagro que todavía tienen algún apoyo, pero cómo ofenden a la gente, tú te quedas, te puedes pensar, ¿será que en realidad no es que sea que me odien a mí y que por eso se pasen llevando al pueblo, sino que realmente odian al pueblo? Porque, ojo, antes de que yo fuera presidente, yo era alcalde de San Salvador y ellos no eran buenos con el pueblo. Si tú ves los hospitales Rosales, ves el hospital San Rafael, ves el hospital Sacamino, el hospital Saldaña, ¿cómo los tenía el FMLN? La gente durmiendo en el suelo. Ojo, la gente ahorita en pandemia no tenés ni una sola persona durmiendo en el suelo, y estamos en el pico de la pandemia. Pero en el gobierno de la FMLN, sin pandemia, sin pandemia, ahí están las fotografías de la gente durmiendo en el suelo, o durmiendo en camillas de metal oxidado, ahí están las ventanas quebradas, las paredes cayéndose, los techos cayéndose en los hospitales, sin pandemia, con presupuestos, como tú decís, no es lo que tú has manejado, y si tú hubo una institución, tú sabes lo que es no recibir impuestos. En cuarentena la gente no va a restaurantes, no paga IVA, consume menos, compra menos ropa, compra menos zapatos, no compra joyas, no se va a comprar un carro nuevo, no se va a comprar una moto nueva, no se va a comprar un reloj nuevo, todo eso son ingresos al Estado que no, valga la redundancia, no entran. Entonces, es un gobierno que tiene mucho menos ingresos de los que tenían ellos cuando no había una pandemia, que ojo, no es un problema de El Salvador, como dijo Ernesto, es un problema mundial, pero ellos no lo tuvieron, y sin tener eso, tenían los hospitales en esas condiciones deplorables, tenían, bueno, los veteranos, que hoy por hoy, ellos no les quieren pagar, nosotros les duplicamos la pensión, que sí es suficiente para vivir, pero nosotros se la duplicamos, ellos, que fueron los que nos mandaron a pelear, los tenían con 50 dólares, nosotros, que no los mandamos a pelear, yo era un bebé, cuando ya andaban peleando, les duplicamos a 100 dólares, y ahora ellos no la quieren pagar, entonces me pongo a pensar yo, si es que ellos odian a sus compañeros de lucha, tanto el FMLN, con los excombatientes, con Mariana, con los veteranos de guerra, será que odian a sus compañeros de lucha, será que no quisiera, es decir, porque ellos estaban, en el caso del FMLN, ellos estaban juntos en la montaña, ahí comían, medio garrobo cada uno, y ahora uno, está en el poder, en la asamblea legislativa, está en puestos altos, asesores de la asamblea legislativa, ganando un montón de dinero, y su compañero de lucha de la montaña, que probablemente le salvó la vida, que probablemente le compartió el garrobo, ahora le está diciendo, mire compañera, vote para que me den mis 100 pesitos, que para el mes, que tú sabes que eso no alcanza, y menos de 50 que le daban el FMLN o la arena, cuando estaban ellos en el poder, 100 pesitos al mes, por favor, den votos para que me los entreguen, tengo tres meses de no recibirlo, y se dan el lujo de no votar, negociar, chantajear al gobierno, pedirle al gobierno otras cosas, que si no cumplimos con esas demandas, no van a dar el dinero a sus compañeros de lucha, no fueron mis compañeros de lucha, yo no luché con ellos, yo no anduve en la montaña, yo era un bebé cuando este país estaba en guerra, fueron sus compañeros de lucha, entonces me pongo a pensar yo, el odio será contra mí, o será contra sus compañeros, será contra mí, o será contra los pacientes, será contra mí, o será contra el pueblo salvadoreño, fue un milenio, por ejemplo, bien lo dijo Ernesto, porque Ernesto ve ese tema de fomilenio, desde casa presidencial, no suele fue un milenio dos, es un posible fomilenio tres que se pierde, porque Estados Unidos no evalúa, solo el gobierno, Estados Unidos evalúa, todos los órganos del Estado, Estados Unidos evalúa el judicial, evalúa la asamblea, si la asamblea no aprueba la contraportida, Estados Unidos no va a decir, ah, fueron los diputados, no, Estados Unidos va a decir, el Salvador no cumplió, y por lo tanto, este dinero que le íbamos a dar a Salvador, démoselo a otro país, que se aprecie lo que le regalamos, entonces yo lo que siento es, a mí me parece tan absurdo, incluso castigan a sus propios alcaldes, 130 y pico de alcaldes tienen arena, 130 y pico de alcaldes, la mitad de los alcaldes del país, más de la mitad de los alcaldes del país, son de arena, más de la mitad, 83 millones de dólares, y te digo una cosa, no son 250 lo que está para aprobación mañana, son 550 millones, lo que pasa es que Arena ya dijo, no vamos a votar por los otros 300, de hecho no querían votar por ninguno, pero por la llamada del Banco Mundial, diciéndole, ese dinero si no lo votan se pierde, nosotros ya nos cansamos, iba a decir otra palabra, nosotros ya nos cansamos, de estar esperando el gobierno de Salvador, si ustedes no lo aprueban, nosotros nos llevamos ese dinero a otro país, y tienen un montón de países, que les están pidiendo ese dinero, porque ojo, ese paquete de 250 millones, solo se le dio a tres países, de toda América, el bien solo se le dio a tres países, México, El Salvador, y Brasil, nada más, no se le dieron a Guatemala, no se le dieron a Honduras, no se le dieron a Nicaragua, no se le dieron a México, El Salvador, y Brasil, y el único país que todo lo ha agarrado, es El Salvador, entonces se lo van a ir a dar a otro país, a Panamá, a Colombia, a cualquier otro país, pero no se lo van a, porque El Salvador no lo quiso agarrar, la ayuda que venía de parte del Banco Interamericano de Desarrollo, entonces, yo no veo, y yo siento que es importante, que la asamblea va a cambiar, y si nosotros, lo hablábamos con Ernesto ayer, yo le decía ayer, si nosotros fuéramos maquiavélicos, si pensáramos electoralmente, como pensáramos ellos, casi que nos conviene que no voten, Will, electoralmente, casi que nos conviene que no voten, porque si ellos no votan, entonces la gente no se va a enojar con ellos, y no van a ver que hay necesidad de cambiarlos, pero si ellos votan, cuídense ganan algunos votos de gente que ya miraban, fueron razonables los diputados y votaron, entonces, es más, ese montón de alcaldes de arena que van a caer enojados, si no les llegan los recursos por culpa de sus diputados, van a caer enojados internamente, no sé qué tanto trabajo le van a hacer, no sé qué tanto le van a cuidar los votos, tal vez cuiden los votos del alcalde nada más, y no cuiden los de los diputados, hasta agrede para que no caigan esos diputados que les quitan los fondos, entonces, si fuéramos maquiavélicos, yo le dije a Ernesto, hasta estuviéramos esperando que no votaran, pero como nos gana el amor por nuestro país y nuestro pueblo, como nos gana el deseo de servir al país, pues no nos importa que se tomen la foto, que salgan ahí, que hagan un evento, que pongan globos, ahí que digan nosotros los buenos diputados, hemos aprobado eso, no importa que se lleven el crédito, que digan que ellos son los buenos, no nos importa, con tal de que esos recursos lleguen a los hospitales, con tal de que esos recursos lleguen a los excombatientes y a los veteranos, con tal de que esos recursos lleguen al pueblo sarguenio, con tal de que no se pierda Fomilenio, con tal de que nuestro país sigue estando bien rankeado con el Banco Mundial, con el BID, con el BESI, con el Fondo Monetario Internacional, con Fomilenio, con la Corporación del Milenio, con los Estados Unidos, con tal de que nuestro país esté bien, no nos importa si ellos se quieren llevar a la URELA y se van a ganarse un par de votos, pero pareciera que ellos quisieran lo contrario. Señor Presidente, ¿qué es lo que menos usted espera de parte de los diputados en la plenaria de mañana? ¿Qué es lo que menos el pueblo salvadoreño puede esperar de ellos mañana? Bueno, yo creo que ellos tienen el problema tan grave de que ellos tienen en sus manos la aprobación de 550 millones de dólares, con los cuales se pagarían varias cosas urgentes, entre las cuales está el subsidio a las empresas, está la reconstrucción de terminales de reconstruir los hospitales, está la ampliación de más centros hospitalarios para poder atender más gente, etc. Pero ellos ya dijeron que no, por lo menos no antes de las vacaciones. Ellos se van a ir a vacaciones y que a partir del 11, porque ellos regresan el día de las vacaciones, a partir del 11 ellos van a discutir lo demás. Ellos no iban a votar por nada, ni por los 250, ni por los otros 50, ni por los otros 250. Pero el BID le puso un ultimátum. No nosotros, el BID le puso un ultimátum. Miren, nosotros ya no vamos a seguir esperando a El Salvador. Si no lo quieren, no tienen obligación de agarrarlo. Nosotros nos llevamos ese dinero a otro lado. Entonces, ellos vistos ante sus alcaldes, ante la población, ante la banca internacional, ante los mismos empresarios que los patrocinan a ellos, que les patrocinan, no entiendo por qué los empresarios les patrocinan la campaña de ARENA, si ARENA es lo único que hace obstaculizar a la empresa privada del país. Ahí está el fideicomiso, lo han obstaculizado. Ahí está el dinero para los subsidios de planilla para las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿La han obstaculizado? ¿Cuánto tiempo lo han detenido? Nosotros estaríamos pagando planilla desde marzo y estamos ya entrando a agosto y ojalá y salgamos a tiempo para agosto con estos bloqueos. Entonces, pero bueno, hay empresarios que tal vez por historia o por tradición patrocinan ARENA. Bueno, pues sus patrocinadores, las gremiales, los pacientes, los sindicatos de los médicos, de las enfermeras, de los trabajadores de la salud, los excombatientes, los veteranos, toda esta gente está poniendo presión a la asamblea, a los alcaldes, están poniendo presión a los diputados para que voten. Y como ellos, tal vez no le hagan caso al pueblo, pero tal vez sí le hacen caso a estos grupos que tienen incidencia en ellos, porque son los que les defiendan los votos, porque son los que, etc. La acarrean la gente en la elección, por un montón de razones ellos lo necesitan. Entonces yo creo que ellos van a aprobar el mínimo necesario, que son los 250 millones del BID, para cumplir con una parte de Fomilenio, y por lo menos mantenerlo ahí, que no se muera, cumplir con una parte de los excombatientes, para mantenerlo ahí, que no estalle la bomba, cumplir con una parte de los alcaldes, para tenerlo ahí, por lo menos vaya todo en paz de planilla, y tenerlo un poco tranquilos, entonces, sin saber lo que van a hacer, porque yo en esta asamblea no me espero nada, pero yo diría, conociéndolos un poquito, lo que hemos aprendido a conocerlos en este año, yo diría que lo más probable es que van a aprobar un poquito, los 250 millones, no los 550 que van, para que caiga un poquito de agua en los incendios que se están haciendo, porque ellos saben que estos incendios le pasarían una factura muy alta electoral a ellos, y como ellos solo piensan en eso, en quedarse en el poder, en tener cuantas casos de corrupción, y no se pueden tocar, son intocables, se están normando negociando con bandilleros, pero no se pueden tocar, porque es un norma en el intocable, y ahora hay parlase para seguir siendo un norma en el intocable, entonces, como ellos solo piensan en eso, pues tal vez por eso, tal vez por ese miedo de perder eso, es que mañana prueben un poquito, aunque sea, si ya no prueban ni ese poquito, y dejan que el país incendie en el sentido figurado, por supuesto, pues ya ellos lo que van a hacer es quitarse totalmente la máscara, aunque yo creo que ya eso ya lo hicieron muchas veces, y el pueblo los conoce, sabe quiénes son, sabe para quién trabajan, y sabe lo que hacen, y saben que se tienen que ir, porque si los salveños no los sacamos de la Asamblea Legislativa, en febrero del próximo año, entonces no nos quejemos, o sea, ya casi que es como masoquismo, pues ya sabemos lo que hacen, ya sabemos lo que nos han hecho, ya sabemos a lo que nos han condenado, si queremos seguir así es porque ya somos masoquistas. Señor Presidente, algún mensaje final que le quiera mandar a la población, porque vamos a una vacación de agosto, la gente va a salir en grupos numerosos, y en el pico alto de la pandemia, algo que usted quiera decirle a la población, Presidente, que se cuiden solos, o no sé, usted sabrá qué decirle, Presidente. Sí, como tú sabes, Will, nosotros ya no tenemos, a diferencia, nosotros ganamos un poder del Estado, en las elecciones del 2019, ellos mantuvieron los otros dos poderes del Estado, el poder legislativo y el poder judicial, y nosotros ganamos el poder ejecutivo, eso fue lo que ganamos, la Presidencia de la República es el poder ejecutivo, porque el Presidente nombra a todos los ministros, a todos los secretarios, a todos los comisionados, a todos los presidentes de la Autónoma, todo el poder ejecutivo recae sobre el Presidente de la República, entonces la elección del Presidente y vicepresidente es la elección por el poder ejecutivo. Eso, la gente ya lo sabía, eso yo ya lo sabía, tú ya lo sabías, todos lo sabíamos, nadie puede alegar sorpresas, ya lo sabíamos, sabíamos que el primer año y medio, dos años, iban a ser un poder contra dos poderes, así iba a ser. Lastimosamente, ¿por qué? Debemos trabajar en armonía, sí, pero el problema es que tú quieres cambiar el pueblo, y los otros quieren seguir sangrando al pueblo, entonces tiene que haber un conflicto, es imposible que nadie, la gente me dice, pero no hagan conflicto, ¿y cómo no hacemos conflicto? Si la única forma de hacer conflicto es agarrar dinero del horario público, como hacían los presidentes anteriores, mandarle los maletines negros a la Asamblea Legislativa, y negociar a espaldas del pueblo, como la reforma de pensiones que negociaron el FMLN con ARENA hace dos años, la última reforma que hubo, ¿a quién castigaron? A los maestros, a los trabajadores, a los pensionados, gente que ganaba 600 pensionándose con 170 pesos, claro, y ese remanente del dinero que les corresponde, ¿a quién le va? ¿a quién le quedó? Se lo reparten entre las empresas, y los partidos políticos, y los políticos que lo aprobaron, y luego tienen el descaro de acusarnos a nosotros, nosotros ni, pero ni, en la alcaldía de San Salvador, estábamos para que nos dijeran que tuvieran más que ver nosotros con eso, de hecho lo denunciamos en su momento, y ahí está, para que vean que tampoco nos quedamos, también que nos quedamos callados, no nos quedamos callados, y lo denunciamos en su momento, una de las tantas razones por las cuales me echaron del partido, pero lo que te quiero decir es que eso ya lo sabíamos, que íbamos a tener un poder nada más, no los tres, ni dos, ni dos de tres, no, uno, ok, el problema cuál fue, como tuviste en la pandemia, nosotros empezó la pandemia, y empezamos a tomar decisiones como las toma todo presidente, presidente de Guatemala, de Honduras, de Costa Rica, de Panamá, de República Dominicana, de Colombia, de Chile, de Argentina, de todos lados, y por supuesto de El Salvador, y así se tomó las decisiones, y las decisiones fueron las acertadas, no lo digo yo, lo dice la comunidad internacional, lo dice en todo el mundo, y se puede ver en las cifras, las cifras de contagio, las cifras de muertos, mantuvimos el virus a raya durante meses, pero ellos decidieron que no bastaba con solo tener el poder legislativo y el judicial, sino que ellos querían los poderes del ejecutivo también, y a punta de leyes y a punta de sentencias de inconstitucionalidad de la sala de lo constitucional, nos fueron despojando de los poderes del ejecutivo, ahorita, hoy por hoy, el ejecutivo no tiene el derecho ni siquiera de comisarte el caso, así de sencillo, por la última sentencia de la sala, entonces, el ejecutivo, el gobierno, pues, ya no tiene los poderes normales de cualquier gobierno, porque la asamblea y la corte de justicia, por medio de la sala de lo constitucional, nos han despojado de la mayoría de poderes, y nos han dado con algunos, por supuesto, por ejemplo, los hospitales los administramos nosotros, pero nada más, en cuanto a la salud, no podemos encargar la niña, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que le decimos a la gente? Si usted se enferma, nosotros vamos a hacer lo imposible por salvarlo, porque, ojo, esta enfermedad a mucha gente le da, como te digo a ti, como le da a mucha gente, y no tiene síntomas, pasan rapidito por la enfermedad, otros tienen síntomas leves, que le da un poquito de tos seca, garganta garraposa y tal, otros tienen síntomas leves, un poco extraños, como que pierden el olfato, pierden el gusto, y van, es algo molesto, tal vez raro, te puede poner ansioso, pero no te va a matar no tener gusto, unos días. Pero hay gente que le da síntomas un poquito más fuertes, que equivaldrían, no se parecen, porque son distintos, pero equivaldrían a la fuerza de una gripe fuerte, digamos, que te duele el cuerpo, te duele la espalda, te sentís cansado, te da fiebre, etcétera. eso está bien, y eso cualquier, la mayoría de personas lo pueden tolerar, pero hay gente, Will, que no puede respirar, y que se termina muriendo, y no te estoy hablando de gente anciana, diabética, hipertensa, no, no, te estoy hablando de gente joven, niños, bebés, hombres, mujeres, claro, por supuesto, alguien de 80 años está en más riesgo, no porque la enfermedad pegue más en gente de 80 años, sino porque es lógico que una persona de 80 años es más débil, pues, que una persona de 30 que puede aguantar más, pero la enfermedad le pega a todos, y nadie sabe quién le va a pegar fuerte y quién le va a pegar suave, yo conozco gente mayor, que uno dice, uy, le va a pegar fuerte, le dio COVID y tranquilo, no le pasó nada, pero sí, estuvo tomándose los medicamentos suaves de farmacia, y estuvo tranquilo, y conozco gente que tú ves que no le va a pasar nada, y ahorita ya fallecieron y ya no están con nosotros, entonces, nosotros vamos a hacer, si alguien se enferma, ojalá tenga la suerte de estar en el gran porcentaje de gente que no le pasa nada, pero si llegar a estar en el porcentaje de gente que sí le pasa algo y que muere, nosotros vamos a hacer lo imposible porque no le pase eso, porque no muera, vamos a luchar, los médicos, los enfermeros, en los hospitales especiales que tenemos, en las máquinas especiales que hemos comprado, con los medicamentos que hemos comprado, con el apoyo de los países amigos, Estados Unidos nos acaba de mandar 260 ventiladores, los ventiladores son respiradores, respiradores artificiales nuevos, etc., vamos a trabajar para salvarles la vida, pero, pero a veces luchamos y luchamos y luchamos y en las manos se les quedan a los médicos, entonces, la única forma de garantizar que no te vas a morir es no contagiarte, y la gente puede cuidarse, hay tres medidas que si tú tienes que ir a hacer algo porque tengo que salir, porque tengo que comprar, porque tengo que ir a pagar, porque tengo que ir a trabajar, porque tengo que, porque ni modo, ¿sabes qué? Me la voy a jugar, yo no estoy de acuerdo, pero alguien puede decirlo, yo entonces le pediría que por lo menos, por lo menos, mantuviera tres cosas básicas, tres, hay más, pero las tres son las principales, la primera es la mascarilla, la mascarilla, de preferencia una profesional, pero si no tiene una tela, lo que sea, una mascarilla, la segunda es el distanciamiento social, Ernesto no te puede contagiar a ti, ni tú Ernesto, porque están en una distancia, no sé cuántos kilómetros, pero están en una distancia, con dos metros que tengan de distancia, ya es más difícil que te contagie una persona, mantener distanciamiento social, si vas a hablar con alguien, no lo saludes de mano, sino que a distancia, esa es la segunda, y la tercera es la limpieza, puede ser lavándose las manos con agua y jabón, puede ser, hay gente que utiliza guantes y se los quita, eso lo veo menos, pero hay gente que lo hace, hay gente que usa mucho alcohol gel, no importa, la más usual es lavarse las manos con agua y jabón, pero lo importante es la limpieza, ¿por qué? porque tú probablemente no el virus no llega a tu nariz o a tu boca, sino que probablemente tú toques una mesa, o toques una baranda de una grada, o toques una superficie que tenga el virus, el virus queda en la mano y luego uno tiene la costumbre de rascarse la nariz, de rascarse los ojos, de ponerse la mano en la boca, y entonces ahí te llevas el virus a donde el virus entra, por la nariz, por los ojos, por la boca, entonces, mascarilla, distancia, y limpieza, si tienen que salir, si tienen que hacer, si tienen que trabajar, si no pueden evitar, yo sé que en muchos casos no se puede, por lo menos apliquen estas tres cosas, mascarilla, distancia, y limpieza, y lo otro, si tiene síntomas, aparte de todo lo que tiene que hacer, medicamentos, llamar el 1-3-2, etc., aísles el resto de su familia, si puede aislarse el resto de su familia, aísles, métase en su cuarto, si puede hacerlo, y que los demás, para que no se contagien a los demás, no porque usted va a morir y los demás no, no, porque probablemente usted tenga la suerte de que no le pase nada y pasar una enfermedad rápida, pero si todos en su casa se enferman, entonces la probabilidad de que todos pasen una enfermedad rápida se vuelve una menor probabilidad, entonces hay más riesgo de que ya pase algo en la familia, y yo les digo una cosa, y yo lo dije la vez pasada que te llamé, todo en la vida es importante, todo en la vida es importante, las cosas que uno tiene, los títulos que uno tiene, la carrera de uno, el currículum, las cosas materiales, la casa, todas esas cosas importantes, pero no hay nada más importante como la vida de nuestros seres queridos, no hay nada más importante, después de Dios, por supuesto, aquí en la tierra no hay nada más importante que la vida de nuestros seres queridos, y eso es algo totalmente irreemplazable, no se puede reemplazar con dinero, no se puede reemplazar con bienes materiales, con negocios, con títulos, con nada, lo único que no se puede reemplazar, lo único que no tiene solución es la muerte, así que evitémosla, esta enfermedad puede llevar a la muerte, y yo lo creo que el pueblo es cuídense, cuídense ustedes, cuídense su familia, que la asamblea no nos dé herramientas, ok, pero tampoco nos pueden prohibir que nos cuidemos, así que cuidemos, cuidemos a nuestros seres queridos, y mantengámonos a salvo, que es lo más importante que tenemos en la vida. señor presidente, le agradezco mucho su llamada. Gracias Will, un saludo ahí a Ernesto también, yo sé que agarré un buen pedazo de la entrevista, pero de todos modos, Ernesto todavía trabaja para mí, así que tiene que aguantarse un rato. No, hay que le quitar media hora, todavía. ser diputado, pues yo te voy a responder al pueblo salvadoreño, pero hoy por hoy trabaja en mi secretario privado. No, pero un saludo a todos, decirles que es un honor siempre saludarlos y saludar también a tu teleaudiencia de TDO, que es una audiencia muy crítica, por cierto, y que llama, yo he escuchado las llamadas que hacen a tu programa, dan su opinión crítica, informada, sorprende y da gusto, como el pueblo salvadoreño de hoy, no es el mismo pueblo salvadoreño de hace 10 años. La gente ya está informada, la gente ya no le engañan, la gente ya no le dan atol con el dedo. Así dice la gente, presidente, que ya abrieron los ojos y que este programa les ayuda a abrirlos más, dice todavía. Pues hay que continuar haciéndolo, es una labor social que estás haciendo. Está bien, presidente. Presidente, solo quiero agradecerle porque todo el tiempo que estuvo con el COVID, usted me demostró ser una persona humana, está lleno de trabajo y usted estaba pendiente de mi persona, me llamaba, aunque fuera a las 3 de la mañana, pero usted me llamaba cómo me sentía, cómo estaba y créame que eso, a mí, yo se lo voy a agradecer de por vida que usted estuviera pendiente de mi salud. Gracias, Will, que no, yo sentía que el Salvador necesitaba más Will para rato, no vaya a ser que... Así que ahora, a ver, ahí están, entero, ahí dirigiendo el programa, pues me da satisfacción de que ya me hiciste una enfermedad y que pues ojalá que toda la gente que a pesar de las medidas llegue a contagiarse, tenga un desenlace como el tuyo y usted al final enterito, ya está con anticuerpos listos para que no volverse a... Una vez te contagiaste, ya no te volves a contagiar, por lo menos no en esta cepa del virus, no sabemos futuras mutaciones, pero eso ya metes en otro tema. Lo que sabemos es que ahorita la gente que ha superado el virus, pues ya está sana y entera y pues ya no puede ser contagiado y me alegra que... Me alegra que esté bien. Gracias, presidente. Buenas noches. Muchas gracias. Saludos, presidente. Saludos. Bueno, señor secretario privado, este... Si gusta, nos vamos a la primera pausa comercial, señor secretario, y al regresar continuamos con otras preguntitas más que necesito hacerle. ¿Le parece, señor secretario? ¿Se manda? Démosle. Ok, no nos cambie, regresamos después de la pausa comercial. En Dale Salud a Tu Hida están los mejores especialistas para enseñarnos a vivir saludables. El espacio médico que te permite interactuar con los especialistas para prevenir y tratar enfermedades en niños, jóvenes y adultos. ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? Porque somos los líderes en la zona oriental con la mejor tecnología, cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal y cobertura de señal en la red de cable en todo el país. Llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación. Usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo con excelentes tarifas. Contamos con más de medio millón de likes y seguidores en nuestras redes sociales. Anunciarte en TVO Canal 23 es la mejor inversión para su empresa o negocio porque usted anuncia sus productos y servicios en un medio de comunicación serio, actualizado con la tecnología y también responsable. Forme parte de nuestra cartera de clientes. Forme parte de la gran familia de Televisión Oriental Canal 23. Controversia, programa de opinión con análisis de la realidad nacional. Controversia, los días domingo, lunes y martes ocho de la noche. Controversia, la verdad a fondo. Sintoniza Buenos Días Oriente nuestra revista matutina de lunes a viernes de ocho a once de la mañana donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Por ti, por mí, por nuestras familias, por todo el Salvador, usa mascarilla, desinfecta tus manos, evita aglomeraciones, y si no es necesario salir, quédate en casa. Esto te lo recomienda TVO Canal 23. ¡Quédate en casa! Hablemos Claro con el licenciado Will Salgado todos los miércoles, jueves y viernes a las ocho de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 Señal Abierta por Claro Gracias, amigos, por continuar en su entrevista Hablemos Claro. Bueno, vamos a platicar con el señor secretario privado. Vamos a guardar este telefonito para mientras. Señor secretario privado, se me quedan un par de preguntas que no quisiera que se me termine la entrevista sin podérselas hacer. Yo he visto y he observado muchísimas críticas de parte de gente del FMLN, de parte de ARENA, unas que dicen ellos que posiblemente son ciertas y otros que aseguran que son ciertas. A la gente la confunden a tal grado que a veces me llaman a mí la gente y me dicen mire, don Will, es verdad que el señor presidente está haciendo esto, que es malo. Y le digo yo, no es cierto. Si no, ustedes vean cuando ARENA y FMLN juraban y juraban y juraban a los dos partidos al mismo tiempo que el presidente estaba en Miami y como a las dos horas les apareció dando una conferencia el presidente en un municipio de San Salvador y eso les cayó como un balde de agua helada porque quedaron como mentirosísimos pero tanto mienten que dicen que mienten tantas veces que te llegas a creer las cosas. ¿Está manejando con transparencia este gobierno los fondos de la pandemia, señor secretario? Sí, fíjate que es súper importante lo que tú decías al principio porque no sólo es hablar de la crítica que es algo importante sino que dejar claro de dónde viene la crítica y la crítica viene siempre porque eso es lo que hace el salvadoreño ahora como lo decía el señor presidente en el bloque pasado que el salvadoreño ya no es el mismo de antes y ahora el salvadoreño no solamente se frija en la crítica sino que de dónde viene lo cual esto tiene también suma importancia para ver a dónde quieren llegar los diputados no es que por ese tipo de o en esa ocasión se ganaron el mote de mentirosos la verdad es que yo creo que a estas alturas el pueblo salvadoreño el país completo incluso la misma gente que de alguna u otra manera los apoyan ellos saben que son unos mentirosos pero de primera o sea ellos mienten por todo el ejemplo que tú decías que ellos aseguraban y aseguraban y aseguraban bueno y uno de los que de los que aseguraba eso es el ladrón prófugo que está en Nicaragua que tenía hoy una información y que tenía no sé qué y que sale ahí en las redes sociales diciendo la verdad es que solo temas que causan risa la verdad porque el prófugo que está en Nicaragua solo causa hoy por hoy solo causa dos cosas risa y lástima son las únicas dos cosas que él causa pero decía que estaba en Miami y viene y el presidente aparece de repente en una comunidad aquí en San Salvador en la noche y decían ah no dijo uno de los diputados del FMLN lo que sucede es que a las cinco de la tarde se vino se vino rápido y ahí aterrizó nosotros nosotros tenemos información ellos tienen información de todo es bien es bien es bien admirable la información la única información que creo que no tienen es de todo lo que pasaron robando los últimos diez años esa información creo que es la única que ellos se les olvidó o se les escapó o se les chispoteó como decía aquel personaje es lo único que no tienen ellos en realidad no es crítica lo que lo que tienen Will ellos lo que tienen es un cinismo es un cinismo fuera de control porque aquí aplica que el que las hace y en este caso el que las ha hecho se las imagina hablar de transparencia pero transparencia en qué es y yo creo de que este ha sido uno de los o es uno de los gobiernos que más transparencia ha demostrado o se están hablando de nosotros hemos dado todos los informes que se ha requerido ahora que no son los informes que ellos que ellos quieren o como cuando decían el presidente está en Miami y de repente les aparece aquí ah no pero es que acaba de venir es que de eso se trata el juego de ellos ellos te piden un papel se los das te piden otro se los das te piden otro se los das y no es y cuando les das uno el pretexto de ellos el nuevo pretexto de ellos es el pretexto que te van a pedir en ese momento ah pero no me has dado el papel azul le llevas el papel azul ah pero no me has dado el papel verde bueno y uno yo le digo a los diputados si se los hemos dicho y yo se los he dicho también en su cara y no ustedes señores diputados son los que han elegido por ejemplo a la corte de cuentas que de hecho hoy por hoy también están en elección y por qué no dejan trabajar a la una institución que ustedes han elegido quiere decir que lo que que las decisiones que ustedes han tomado están demostrando que las decisiones que ustedes han tomado no funcionan porque muchos de ellos se han atrevido incluso a decir que la corte de cuentas no está haciendo su trabajo y en realidad ellos lo que están diciendo es que la corte de cuentas no está dando los informes que ellos quieren escuchar esa es cosa muy aparte pero nosotros incluso este gobierno el señor presidente de la república ha creado unas ICIES en este país y en el tema de pandemia fue el presidente el que invita a las ICIES con auditores a que vaya a revisar auditar todas las compras y los gastos que se están haciendo en el estado producto de esta emergencia producto de esta pandemia yo no sé de qué tipo de transparencia que es lo que ellos están diciendo nosotros hemos rendido todas las cuentas ¿cómo es posible estimado Will tú que has sido también funcionario sos una persona con mucha experiencia en este caso ¿cómo es posible que a un gobierno que no tiene y que no demuestra transparencia el BID ahorita le tiene 550 millones de dólares entre otras cosas ¿cómo es posible? ¿tú no crees de que una institución de tanto respeto como el BID no estuviera diciendo miren discúlpenme yo a ustedes no les puedo dar pero pero ni un dólar pues porque porque en realidad son un gobierno que no que no es transparente y que no da y que no da los informes y cuidado y que no me que no que no nos paguen a nosotros ¿cómo vas a creer? si las muestras de eso de las instituciones afuera del país que están apoyando al país que están apoyando el gobierno para que el gobierno distribuya estas necesidades a la población eso es una muestra de que las cosas se están haciendo bien ellos vuelvo e insisto Will todas esas cosas que ellos dicen uno no son críticas es un cinismo descomunal el que ellos tienen y dos ellos están en una agenda eminentemente política y a ellos no les importa nada más yo incluso escuchando al presidente cuando él él decía todo lo que se va a perder y para mí y lo he lo he platicado también con él muchas veces no es el perder los préstamos en este en este en este caso que significa perder dinero eso es perder lo barato Will si el dinero en esta vida es lo barato vamos a perder esa es la parte tangible y barata de todo el asunto la parte intangible que no tiene valor que le podamos poner es es la muerte de los salvadoreños es ese drama que el presidente te estaba describiendo que se está viviendo hoy por hoy en este momento en este día en este minuto gente que se está debatiendo entre la vida y la muerte y gente que está como él lo decía también luchando a que no le llegue la muerte para salvar también vidas o sea esos dramas esos eso es lo que están provocando ellos que nos provoquen y que nos voten y que nos bloqueen a este país 250 550 millones de dólares hombre eso es lo barato pero lo que significa ese bloqueo eso no tiene precio eso no tiene precio y este país jamás se lo va a perdonar y eso que lo tengan por seguro los diputados el bloque arena fmln y y pdc liderado por rodolfo parque eso no se lo va a perdonar nunca este país todavía tienen la posibilidad y bien lo decía si nosotros no estamos en un momento nosotros como gobierno nosotros no estamos para estar quien se gana los créditos quien quien es el que sale más bonito en la foto saben que agarren la foto completa señores saben que demuéstrenos el día de mañana en la plenaria digan que nosotros como gobierno somos mal gobierno y que ustedes son los mejores diputados que ha tenido la historia de este país y en el mundo entero y que por eso van a demostrar y van a aprobar apretando ese botón esos 250 millones de dólares que va destinada para la población que más lo necesita en estos momentos saben que les vamos a aplaudir hombre les vamos a poner una medalla les vamos a dar un diploma a cada uno estimados diputados está bien si es que esto no se trata de quien gana si ustedes o nosotros si aquí los únicos que están por ganar o por perder es el pueblo salvadoreño son los que están necesitando esto ellos los veteranos de guerra como bien lo decía ahora imagínate que yo si fuera veterano de guerra imagínate que estuviera pensando tal como lo describió el presidente que estuviera pensando hombre fíjate que yo estuve combatiendo con ese mira sentado con sus nietos sentado con sus hijos en esa seguramente claridad en la que alguno seguramente vive y decir yo estuve con él mira diciéndole a sus nietos ese que está allá en la televisión ese que estuvo durante 10 años en el poder de este país en este país gracias a la lucha que todos dimos ese ese y ver a ese diputado representando de ese partido representando a ese partido político representando a esas causas que ahora ya muchos han olvidado que la mayoría de ellos ya olvidó y lo digo por los hechos por lo que están demostrando imagínate lo que pueden sentir ahora el ver la actitud de ellos que están bloqueando que les llegue ese bono a su casa ese bono a su hogar imagínate lo que puedan estar sintiendo ahora los 262 alcaldes que les ayudaron a cada uno de esos diputados a la hora de la elección imagínate lo que pueden estar sintiendo con las necesidades y vos sabes muy bien Will que al al alcalde Puchica todos los del municipio alcalde necesito esto alcalde todas las quejas del municipio le llegan al alcalde imagínate cómo han de estar abatidos ahorita todos esos alcaldes y saber de que esa plata está ahí que en algo les puede ayudar para ellos poder solucionar por lo menos parte de esos problemas que están viendo día a día también los alcaldes y el escuchar a una fracción a su propia fracción diciéndole no, no se los vamos a dar si es que no es al gobierno, no es al presidente el que le están diciendo que no es a ellos yo estaría indignado y aquí lo que le hace falta al país también es que nos olvidemos de esas banderitas hay momentos en que la lucha es de todos y con un solo propósito aquí no podemos estar poniendo esas cancioncitas que tiene esta gente y estas banderitas que tiene esta gente ahorita eso ya pardió valor y ahora es momento de demostrar de verdad de los que quieren hacer y de los que quieren ayudar directamente a su población y los alcaldes tienen una gran responsabilidad por eso es que yo vuelvo a hacer la invitación para que los 262 alcaldes lleguen a la plenaria mañana y que les expliquen los diputados eso es el por qué no quieren aprobar esos préstamos que significan 30% para sus alcaldías que eso se los expliquen, hombre y que si hay algún papel que todavía no se ha presentado que ahí lo digan que lo digan enfrente que se lo digan a sus ojos que lo digan estando todos los actores presentes pero que ya dejen de estar jugando con la gente Ok, señor secretario yo sé y ya todo el Salvador lo sabe que usted ganó las primarias para diputado por el partido Nuevas Ideas y que va a concursar por un curul hoy en el 2021 ¿qué puede esperar el pueblo salvadoreño en el 2021 con esta nueva asamblea legislativa? Sí, Will gracias a Dios y al apoyo que las bases del partido me otorgaron en esta elección yo fui electo al igual que muchos otros compañeros para ir a representarlos en esta contienda que viene del 28 de febrero próximo en donde vamos a participar en este sistema democrático para poder optar a un curul dentro de la asamblea legislativa dentro de ese órgano importante de este país este país Will lo que necesita es que comencemos a ver todos con una sola visión debemos de sacar adelante este país no lo puede sacar adelante solamente el órgano ejecutivo o un presidente o los funcionarios de un gabinete de gobierno no puede nosotros necesitamos unirnos y esto no quiere decir de que vamos a estar aquí con el presidente con el cual tenemos una excelente relación en todos los campos y tenemos una relación muy profesional también en el tema laboral pero el presidente es alguien que permite discusiones que permite que te da toda la amplitud para eso es más él siempre dice yo aquí no quiero gente que me esté diciendo sí, 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 sí yo quiero gente que venga a pelear conmigo a que me venga a convencer de cuál es la mejor decisión que vamos a tomar y esas son las reuniones que nosotros tenemos ahí es una reunión de sí, no yo pienso que sí yo pienso que no yo pienso que sí por esto yo pienso que sí por lo otro y eso es lo que vamos a tener nosotros si Dios quiere con la próxima asamblea el tener ese tipo de discusiones con el órgano ejecutivo siempre y cuando teniendo como prioridad la mejor decisión de país eso es lo que debe de esperar el pueblo salvadoreño que juntos saquemos adelante y que juntos le demos respuesta a lo que de verdad la población está necesitando porque esto no puede ser de que uno de un lado y otro de otro lado o sea nosotros vamos a hacer un cambio y vamos a revolucionar la asamblea legislativa esta asamblea que hoy por hoy está le vamos a dar una revolución completa y esa es una revolución que ya comenzó ya es hora de que este país llegue a tener una justicia social verdadera son cosas importantes en este país y es una justicia social para todos y para todos los niveles ya es hora de que de verdad tengamos una política que una no que desuna que tengamos objetivos en común y que pensemos en proyectarnos para un mejor país ¿por qué no tenemos nosotros derechos los salvadoreños de ser de ser de ser personas de ser país de ser ciudadanos de primer mundo ¿por qué? ¿en qué momento nos 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 convencieron de que no como país pero ahorita esta es una oportunidad histórica que este país tiene en donde podemos y debemos de aprovechar si yo te digo Luis Will perdón yo te digo Will yo te digo lo estoy viendo y yo estoy seguro se está manifestando y se ha manifestado pero nosotros tenemos un presidente de verdad como país y esto ya te lo digo como ciudadano no te lo digo ni como amigo ni como funcionario del presidente Bukele te lo digo como ciudadano que nosotros debemos de aprovechar más ahí como ven al presidente después de esta llamada yo no estoy comunicado con él estoy contigo y con la teleaudiencia que nos está sintonizando pero yo te aseguro él cuelga el teléfono de la llamada y sigue trabajando no es que se va a trabajar y sigue trabajando es un trabajo que inicia a las 7 de la mañana y que termina 2, 3 de la tarde 2, 3 de la mañana fácil nosotros le decimos por favor presidente descansar dormir de verdad y dicen y que quieren que hagas si yo quiero dormir si yo quiero descansar pero es que hay tantas cosas por hacer entonces ¿qué hago? lo que tú decías Will que también me consta de cómo ha estado pendiente de vos es que ese es el presidente que tenemos él está pendiente de cada uno de los enfermos que están ahorita en los hospitales está pendiente de las enfermeras está pendiente de la policía está pendiente de los doctores está pendiente de toda la gente está pendiente de la gente que está atendiendo ahorita la plaga esta que nos está afectando también aquí en el país o sea él está pendiente de todo es alguien que no puede descansar entonces nosotros nosotros como país sacar el provecho a un presidente de esos te digo es una oportunidad que no podemos desperdiciar nosotros si Dios lo quiere Will esta asamblea Secretario va a mí prácticamente a los que venimos desde la campaña presidencial con el presidente Bukele ya nos dejó directos yo ya no me puedo dormir hasta después de las 3 de la mañana y él tiene un pulso que cuando me dice me manda temas o cosas así para que quiere porque me consulta cosas mira Will que viene de este de este de otra a las 3 3 y 15 de la mañana y casualmente digo yo y a qué hora duerme yo me duermo después de las 3 y me despierto a las 9 de la mañana abro el teléfono a las 7 y 5 minutos tengo otro mensaje digo yo y le escribo presidente y a cuántas horas es que usted duerme o sea eso que tú dices es cierto me consta porque por las horas y parece la hora que le manda los mensajes a uno es correcto ese es el presidente que tenemos hoy por hoy y de las elecciones las últimas elecciones el país quería hay que dejarlo claro con todo este bloqueo hay gente aunque aunque cada vez sigan apostando elecciones internas marcos legales de este país que ellos los sextos Lorena yo tengo un par de a mí y que el país ganaría verlos ese día de la elección que lástima y resultados no se sabe yo no sé si yo ya te dije cuántos tienen empadronados todos haciendo los registros es un castigo incluso que han luchado con el ahora prófugo y diciendo bueno hasta que han tenido sinvergüenzas hombre pero yo me imagino cuando estés ahí haciendo cheques con Mauricio Funes viene la otra la elección de diputados de todos esos de todos y esa haciéndolos sentir de dinero y dándoles ha estado diciendo Durán que no es gente en este país que les está diciendo que les pasa a ellos ellos viven en una burbujita lo que decía el presidente en el blog por ejemplo estos diputados ayer con la gente del Cohena todo jugando yo eso duele fíjate esa es la mejor decisión daño al país Marias diputando por la alcaldía hay una hay una a veces y el se ya es que la preside que he abierto los ojos y a este a toda la gente tiene un micro el pueblo ve yo no diría no eso no tiene nada sigue al diputado Numan Salgado en su canal de youtube escríbelo con minúscula y sin espacio y suscríbete a su canal dándole click a la campanita